Bueno, en esta sección vamos a hacer la 6.2, regresión lineal y el coeficiente de determinación. Las cosas más importantes en este tema, vamos a hacer los mínimos cuadrados. Usaremos una data para encontrar, unos datos para encontrar la least square, los mínimos cuadrados, ¿verdad? Vamos a hacer la gráfica. También en adición vamos a encontrar, explicar la diferencia entre interpoblación y extrapolación. Y bien importante, el R al cuadrado. Los datos que vamos a estar usando, ¿verdad? Se refieren al National Park, ¿verdad? Hay una población de lobos, que es una variable dependiente, y una población de venados, ¿ok? Una población de venados. Y entonces vamos a considerar que los lobos dependen, ¿verdad? De la cantidad de venados que hay. Muy bien, entonces, estos son los datos que tenemos aquí. Los datos que tenemos son 30, 34, o sea, X es el número de venados y Y es la cantidad de lobos. X es venados y Y es igual a los lobos. Entonces, estamos entendiendo o presumiendo que X es la variable independiente y que Y es la variable dependiente. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de dispersión entre las variables X y Y, vamos a tener la siguiente gráfica. A ver, estos son los puntos que teníamos en los datos, es cuando X es 17, cuando X es 17, ¿verdad? Más o menos por ahí, pues vamos a tener 48. Este es X igual a 17 y aquí es 48. Están en los datos arriba que habíamos presentado. La idea que nosotros queremos lograr es encontrar la línea que mejor pase por todos esos puntos. ¿Verdad? Esa línea más o menos va a estar pasando por aquí. Perdón, se me vio un poquito aquí. Vamos a arreglarlo aquí de nuevo. Simplemente voy a dibujar la línea que vemos al lado, pero para que vean de dónde sale. Más o menos por aquí así. Que es esta línea que vemos aquí. Los mínimos cuadrados, lo que quiere decir es la distancia mínima que hay entre el valor que predice la línea, que vamos a encontrar esa línea, y el punto. Es decir, las distancias entre todos estos puntos es la menor posible que puedas encontrar. Es decir, esa línea es la mínima posible que va a tener esa distancia. Por eso se llama los mínimos cuadrados. Y eso que estoy acabado de explicar, ¿verdad? Se conoce como los mínimos cuadrados. La suma de las distancias al cuadrado de las líneas verticales entre los puntos X y Y. Que la hace la más pequeña posible. Nuestra idea es encontrar, ¿verdad? Una ecuación Y igual a A más BX. Y en este caso, la Y tiene un sombrerito estimado, porque es un modelo estimado. Estamos estimando. Un modelo estimado. Entonces, para encontrar alfa y beta necesitamos estas dos expresiones. Alfa y beta necesitamos estas dos expresiones, que las voy a escribir en mi pizarra blanca para que se entienda bien. La pendiente beta, no es otra cosa, que N por la suma de XY, menos la suma de X por la suma de Y. Todo eso, dividido entre N, por la suma de X cuadrado, menos la suma de X, todo eso, al cuadrado. Y A, donde es otra cosa, que es Y barra, menos beta, X barra. Esa es una de las maneras de encontrar beta. Otra manera de encontrar B o beta es R por la E, perdón, escribí igual y es por, ¿verdad? Tenemos un paréntesis aquí, vamos a borrarlo rapidito. Es R por la desviación estándar de Y dividida entre la desviación estándar de X, ¿estamos? Entonces, ahora podemos encontrar A y B. Tenemos que hacer uso, ¿verdad? De esos números, los podemos calcular, claro, de los datos que teníamos. Vamos a pasar por aquí, vamos a calcularlo mejor. Entonces, vamos a encontrar X barra, que no es otra cosa que la suma de X entre N, y la suma de X es 176, y la suma de Y es 7, por lo tanto, X barra es 25.14. Y barra, no es otra cosa que la suma de Y entre N, la suma de Y es 438 entre 7, y estos tenemos los siguientes, que es 62.57. Vamos a presentar la tabla que habíamos hecho en el salón, ¿verdad? Para calcular el coeficiente de correlación lineal. Vamos a enseñar la tabla. La tabla es la siguiente. Aquí tenemos la tabla. Por lo tanto, si voy a hacer la fórmula, necesitamos las siguientes sumas, ¿verdad? Están aquí, ya usamos la suma de X, la suma de Y, la suma de X cuadrado, la suma de Y cuadrado, y la suma de XY. Vamos a utilizar esos números para calcular nuestro beta. Una vez tengamos beta, es bien fácil calcular alfa. Así que, vamos a regresar allá para utilizar, para calcular nuestros valores. Entonces, si yo quiero encontrar B, va a ser lo siguiente. Ya habíamos visto la fórmula, la N por la suma de XY. O sea, que es N, que es 7, perdón. Vamos a generar esto aquí un momentito. N, que es 7, por la suma de X por Y, que es 11.337, menos la suma de X, que es 176, por la suma de Y, que es 438. Todo eso, lo vamos a dividir entre N, que es 7, por la suma de X cuadrado, que es 4.628, menos 176, al cuadrado. Usted hace los cálculos con calma. Eso nos da 1.6. Ahora, vamos a recordar que A es simplemente Y barra, menos beta, X barra. Y ya teníamos Y barra y X barra. O sea, que A va a ser 62.57, menos 1.6, de X barra, que es 25.14. Y eso nos va a dar a nosotros 22.35. Es decir, nuestra línea, ya estimado, va a ser 22.35, más 1.6X. Y esta es nuestra línea de regresión lineal simple. Que no era otra cosa, que es lo que hemos demostrado ya en nuestro libro. Vamos a darle hacia atrás, para que lo vean. Y esta es nuestra línea. Esta es la línea que encontramos ya. Esa línea es Y igual a 22.35, más 1.6 de X. Esta línea que está aquí. Que es la mejor que va a predecir el axo junto a la cantidad de lobos que van a haber por la cantidad de venados que tenemos. Muy bien. Esta es la parte teórica. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es utilizar Minitab para hacer todos estos cálculos. Y con eso podemos concluir esta primera parte. Abrimos Minitab, en este caso yo he usado Minitab 19. Así que vamos a poner en la X. Vamos a ponerle en la X el nombre de Lobos. Y en la Y vamos a ponerle los nombres de... Perdón, la X no es Lobos, porque esa sería la Y. Si la puedo poner en cualquier orden, Lobos es Y. La X es Venado. Así que vamos a poner los números de los venados. Que son... 66, 79, 70, 60, 48. 55, 50, 50 y 60. Entonces... La Y. Que son los Lobos, los que dependen de los venados. Sería... De hecho los tengo al revés, tengo que cambiar el nombre 30 Lo hago ahora rapidito 34 27 25 17 23 Y 20 Lo que tengo mal son los nombres Porque la X es el número De venado Así que hay que cambiar el nombre Que los venados son la variable independiente Bueno, ahora lo que voy a hacer es Calcular el coeficiente de correlación Ya sabiendo que Los venados son la variable independiente Los lobos la variable dependiente Y lo que hacemos es Stat Basic Statistic Correlation Seleccionamos Ambas variables Yo las tengo seleccionadas sin querer Seleccionamos ambas variables Y entonces en Result Siempre marque Pairwise Correlation Table Y en Graph Marcan aquí que diga Correlation and P-Values De esa manera tenemos toda la información que necesitamos Y damos OK Minitab añadió ahora la gráfica Antes no, en las versiones anteriores no estaban Y esta es la misma gráfica que habíamos visto en el libro ahorita Y entonces se nota una correlación lineal fuerte Con un R de .915 Es decir, una fuerte asociación lineal entre ellas Un P-Valio menor de .05 Es decir, rechazamos la hipótesis nula Que es que no hay asociación Es decir, las variables están asociadas De forma lineal Una vez ya tenemos una fuerte asociación lineal No vemos problemas de outlier Nosotros ahora podemos pasar a hacer nuestro modelo El modelo es bien sencillo Lo que hacemos es Stat Regression FeederLinePlot La variable Y Son los logos Los logos dependen de la cantidad de venados que hay Y solamente oprimimos OK Por lo que queremos es el modelo Es interesante, ¿verdad? Aquí tenemos la línea igualita como la habíamos calculado ahorita a mano ¿Verdad? 22.35 más o menos Pues aquí nos redondea Más 1.599 Ya tenemos 1.6 Porque nos redondea ¿OK? Tenemos entonces La línea más adelante Vamos a explicar todo a la demás tabla, ¿verdad? No podemos hacerlo todo en un segundito Tenemos la línea ¿OK? Tenemos el R cuadrado Que es el coeficiente de terminación Que lo vamos a presentar más adelante Y esta es la línea Esta línea que está aquí es ella Esta línea Que está aquí es ella Esta es la línea que tenemos ¿Estamos? Esta es la línea que tenemos Entonces Con eso pues ya tenemos el modelo De regresión ¿Verdad? La línea del modelo de regresión lineal Para los venados Para poder estimar el número de lobos Hasta ahí esta parte Más adelante Podemos Eiremos añadiendo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!